La sexta edición de una exposición del Hay Festival en La Huerta. La verdad es que cuando empezamos con la primera, nunca pensamos que, o yo nunca pensé que pudiera tener el éxito que han tenido ya las restantes. La verdad al final se está convirtiendo casi en un clásico, la exposición de La Huerta. Por recordar, la primera exposición que tuvimos fue la gran exposición, para mí la que más huella me ha dejado, por razones muy personales, de Agustín Ibarrola. Fue fantástica, magnífica. Agustín es un personaje inigualable y tuvimos la suerte de que estuvo conviviendo aquí con nosotros durante una semana y era una persona extraordinaria. Luego después hicimos, gracias al éxito de esta exposición, la Galería Málvoro colaboró con nosotros, con el Hay Festival, haciendo otra gran exposición donde aquí pudimos ver obras de Antonio López, Martín Chirino, Leiro, Blanca Muñoz. Bueno, no quiero, lo más granado de la escultura, de la escultura nacional. Al siguiente año hicimos una exposición sobre los guerreros de Xavier Máscaro. Fue impresionante el guerrero que instalamos delante del acueducto y fueron impresionantes los ocho guerreros que estaban en el eje de La Huerta, aparte de otras piezas. La exposición igualmente tuvo mucho éxito. Al año siguiente, ya el quinto año, el cuarto año, vino un escultor al que admiro y quiero, que es Carlos Albert. Carlos Albert es un hombre joven con mucho progreso, con mucha proyección. Yo sé que va a ser un grande, ya lo es, pero va a ser todavía más grande dentro de la escultura española, que por cierto el Ayuntamiento de Seguvia tuvo el acierto de comprarle una escultura que estuvo aquí expuesta y que ahora está en la rotonda de las Hermanitas de los Pobres. El año pasado, ya también con la Galería Barney, trajimos uno de los escultores más importantes del mundo, que es Roberto Barney. Roberto Barney es un escultor ya mayor, italiano, con un historial detrás impresionante. En cierta medida fue un poco internacionalizar La Huerta, empezaron a internacionalizar los tomates de La Huerta, porque al final en todas estas exposiciones convivimos libertad de las esculturas, y por eso el nombre genérico de esculturas en libertad, un espacio verde, y luego después los productos de La Huerta, productos de todo tipo, especies de tomates, judías verdes o judías de la granja. Y bueno, ya este año, pues hacemos Juan Garay Zaval. Juan Garay Zaval, lo he repetido antes, es una persona con mucha proyección, es reconocido internacionalmente, y luego sobre lo que sí quería decir sobre Juan, es cómo ha entendido que este tipo de cosas solo se pueden hacer desde la generosidad de los artistas, o de sus galerías, y desde la colaboración del propio artista. O sea, Juan está haciendo el gran esfuerzo de hacer el Arco de San Martín, vamos a traer, y el comisario va a ser él, porque qué mejor va a saber cómo hay que poner las esculturas que el propio artista. Bueno, pues Juan pondrá en los sitios que él considere, hombre, yo le orientaré algo, porque conozco muy bien La Huerta, sus piezas, sus once piezas, que van a causar un buen efecto, porque son buenas, y cuando algo es bueno, es fácil, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Pues no me lo creo, esa es la palabra, yo no me lo creo, yo pensé que, bueno, que sí, que, pero he encontrado colaboradores por todos los sitios, ¿no? Y luego después, también, bueno, pues amigos, me han ayudado muchos amigos, y en este momento quisiera decir, si me lo permitís, una cosa, quiero hacer un recuerdo en la memoria también de dos personajes que nos han dejado muy recientemente. Uno es Jesús Serrano, yo a los hermanos Serranos le compré el primer grabado de Equipo Crónica cuando todavía no tenía 20 años, ellos me enseñaron muchísimo, y me enseñaron una cosa muy importante, que es amar el arte, el arte contemporáneo. Bueno, y Jesús nos ha dejado hace pocos días, ¿no? Otro Jesús ha sido Jesús Mazarriegos. Jesús Mazarriegos era un personaje fantástico, fantástico. Él, con sus temblores, con sus temblores, me animaba esta huerta. Cuando venía, cuando me ayudaba, porque me daba su opinión, yo se la pedía y le hacía caso, porque era tan bueno como persona, como artista, porque luego resultó ser un gran artista. Bueno, pues pasión, o sea, el coleccionismo, uno de los mayores coleccionistas de España, o quizá el mayor, que vive aquí en Segovia y que es una persona espléndida también, dice que, y se lo he copiado, Marcos Martín Blanco, dice que el coleccionismo es pasión. Bueno, yo soy un apasionado del arte contemporáneo, quizá demasiado visceral, ¿no? Hay veces que, y lo que encuentro, con lo que encuentro cuando organizo todas estas cosas, es una satisfacción personal, o sea, es puro egoísmo, o sea, el hablar con los artistas, el hablar con las galerías, el hacer un texto dentro de mis propias, de mis propias limitaciones, el enseñárselo a mis amigos, el whatsappearlo, todo esto a mí me produce mucha satisfacción y como estoy jubilado, me viene fenomenal. Hay una historia de Agustín que a mí me impresionó mucho, ¿no? Bueno, me impresionaron muchas cosas de Agustín, porque era un personaje fantástico, ¿no? Pero ahí podría estar, tendría que haber un programa para contar yo las cosas de Agustín, pero hay una que le define muy bien. Cuando estuvo aquí viviendo, nos fuimos, su mujer Mariluz, mi mujer María Amelia, él y yo, nos fuimos a comer un día cándido, a cenar un día cándido. Entonces, cuando salimos, en septiembre, cuando salimos de cándido, estuvimos viendo el acueducto, viendo el acueducto, Agustín, sin decir nada a nadie, se adelantó y le abrazó al acueducto. Y yo en ese momento no llevaba el teléfono para hacerle una foto. Y entonces, pues, le dije, hombre, Agustín, ¿por qué lo repite? Y dice, hay cosas que no se repiten, me dijo. Pero tengo en mi memoria, sí que tengo en mi memoria, la tendré siempre, dos imágenes de Agustín. Una aquí dirigiendo como unas piezas que pesaban más de 3.000 kilos, una persona con ochenta y tantos años decía dónde había que ponerlas. Y la otra es el abrazo al acueducto. Luego, de los demás, pues, de los que han venido, pues, con todos muy bien, con la Galería Málvoro, ha sido una relación fenomenal. Este año, con la Galería Álvaro Alcázar, también fantástica. Con Carlos Albert, también, pues, bueno, pues, a partir de que ha estado aquí, ya era una persona, la huerta y el High Festival le ha ayudado a ser más importante de lo que ya era, que lo sigue siendo, ¿no? Y, bueno, y Juan Garay Zábal es un hombre que está muy relacionado con Segovia, porque pasó parte de su juventud. Su madre tiene una casa en Segovia, y yo no le conocía, pero me lo recomendaron. Había visto obra suya en una exposición en Málaga y, bueno, pues ahí nos fijamos, coincidimos, y este año, bueno, pues yo creo que lo haremos bien, ¿no? Que lo haremos bien. Y, bueno, pues, yo creo que lo haremos bien, ¿no?